Todo lo que pasa contigo es que tú no vuelvas conmigo, ni siquiera un vacilón. Para poderte decir mi prieta, tu cuerpito está haciendo el trago, que si solo me doy un trago contigo me doy un ganó. Y si tú ves que te gusta la fiesta conmigo. Tengo el terreno ya, tengo la casa ya, tengo los muebles ya, y el gatito también está listo ya. Tú no juegas ni un poquito con este hombre que te adora. Así poder darte un besito, vengamos a jugar ahora. Te pasas contigo ahora, consejo viene después. Te pasas contigo ahora, consejo viene después. Culpable es el destino de no poderte tener, pero cambiará mi suerte y algún día serás mi mujer. Te pasas contigo ahora, consejo viene después. ¡Gracias! 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 Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Yare, yare, bongo, cuini, yare Pero qué pena, pero qué pena que todo esto se acabó Yo que me estaba curando, tú ves Yare, yare, bongo, cuini, yare, yare Bye, bye Y acompañamos con las palmas Bien fuerte, bien fuerte En el año 1992 la enamoré Y por cosas de la vida en ese año me casé En el año 1992 la enamoré Y por cosas de la vida en ese año me casé Y estamos en 1990 y tanto Tenemos casas propias, un carro nuevo y pararemos techo Y yo me siento bien con ella Y yo me siento bien con ella Y yo me siento bien con ella Y me gusta como, como baila la morena El merengue de risca arena Como baila la morena El merengue de risca arena ¡Gracias!